¿Qué es lo que se ha desarrollado en España desde el marzo de 2021? Este proyecto realizado para Scanell se ha desarrollado en el polígono industrial de Constantí, provincia de Tarragona, apenas a 10 minutos de la AP-7, cerca del puerto de Tarragona y al lado del aeropuerto de Reus. Es una ubicación privilegiada. Las características de la nave son principalmente 38.000 m2 interiores, dos accesos diferenciados, dotada de 45 muelles, cuatro entradas de vehículos independientes, dos núcleos de oficinas en dos plantas diáfanas que dan una gran flexibilidad interior. Ha sido construida con estructura prefradicada de hormigón, estructura tipo DEC y sistema sifónico de evacuación de aguas. Se ha conseguido una soledad interior de alta planimetría apoyada en una esplanada de alta capacidad portante. Uno de los retos de este proyecto es que hemos tenido que pasar de riesgo medio 5, multiinquilino, a riesgo alto 8, monoinquilino, con la misma planificación inicial de multiinquilino. Con lo cual, esto fue un desafío para todos los participantes. Tuvimos que gestionar todo este cambio dentro de la misma planificación de ejecución de los trabajos. Uno de los principales retos a la hora de construir esta nave era dotarla de la versatilidad suficiente para poder albergar uno, dos o cuatro inquilinos. Y respecto a instalaciones, hemos conseguido adaptarlas a cada una de las posibles anteriores configuraciones. En última instancia, se ha dotado a la nave de un sistema BMS para que cada uno de los inquilinos o incluso el propietario pueda setear los parámetros de iluminación, climatización y demás instalaciones de manera remota. Desde Torrella, Ingeniería y Arquitectura, hemos realizado en este proyecto todo lo que es la arquitectura, estructura e instalaciones. Desde la agrupación de las parcelas hasta la licencia de primera ocupación. Se ha dado muchísima importancia al tema de protección contra incendios y seguridad del personal. En este proyecto hemos logrado hitos significativos en términos de calidad y sostenibilidad. En primer lugar, vamos a conseguir el certificado Bream Very Good. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con tácticas de construcción sostenible. Por ello, hemos reciclado más de los 80% de los residuos que hemos generado en el proyecto. Y generamos 100 kW de energía sostenible a través de placas fotovoltaicas. Pascal Esproportes ha supuesto que trabaja con GSE una gran cantidad de calidad, de estar con un partner que nos conoce bien. Y aquí, en este caso concreto, GSE ha salido a atarse muy bien a los cambios que hemos ido encontrando, que hemos necesitado. Ante una situación tan cambiante, es importante destacar la capacidad técnica de los equipos TGSE que se adaptan en todo momento. Siempre en pro del beneficio del cliente. El resultado de las aportaciones de todos los agentes implicados es una vez flexible, intuitiva y visual gracias a la codificación cromática realizada tanto interior como exteriormente. Y completamente dotada para cualquier operador. Gracias.